Por el Grupo Ciudadanos, señor Canto. Gracias, presidente. Es un clásico, si uno va detrás de Esquerra, tener que responder a Esquerra antes de hablarle al compareciente. Pero yo siento mucho, no quisiera, pero siento mucho no poder dejar de hacerlo. Porque, ¿sabe usted cuál es la diferencia fundamental? Que ellos le respetan a usted y ustedes a ellos no. Que ellos respetan el espacio público y ustedes no lo respetan. Que ustedes se alimentan de los grandísimos y numerosísimos chiringuitos que han creado en Cataluña y ellos no. Que ustedes cuentan con una sobrepresentación en los medios públicos o en las calles de la Cataluña secesionista o nacionalista y ellos no, como han explicado ya. Es un clásico su hablar constante del fascismo, etcétera, etcétera. Precisamente ustedes, que junto con los del, no sé si es Convergencia, PDK, 3%, para aclararnos, son los que no tienen otros aliados en Europa que los más fascistas y los más racistas cuando intentan hacer apología. Veo que se asoman los de Podemos, que son otros de los palanganeros de todo este grupo, y me miran con los ojos abiertos. Pero me parece más alucinante todavía que ustedes se atreven a hablar, cállese por favor y déjeme, déjeme, ya sé que no les gustan estas cosas, pero tengo la palabra y puedo usarla. El presidente de la mesa que indivisa el debate está en el uso de la palabra y ya lo hará el señor Basián. No está en el uso de la palabra, déjelo terminar y ya tendrá su turno, su grupo. Luego explicaré, porque claro, siempre que uno espera que Podemos se decante, se decante siempre por el mismo lado, por el apoyo a estos que tengo aquí detrás. Y luego una última aclaración, que usted habla de violencia, no, no, ¿respeto a qué? Respeto al violento, respeto al que apoya el terrorismo, respeto a quienes manejan TV3 y permiten que en TV3 aparezcan habitualmente terroristas. Por poner dos ejemplos, como Otegi o como el señor Sastre, no hace falta hablar del Otegi, miembro de ETA que produjo, entre otras lindezas, el atentado de Hipercor, y con el que ustedes se pelean por hacer selfies y se pelean por cederles el espacio de una televisión pública, que vergüenza me daría a mí. O a lo mejor hay que aclarar quién es el señor Sastre, que ni más ni menos, entre otras lindezas, le puso una bomba, lapa en el pecho al señor Bulto. Estos sí que son sus amigos, junto con los europeos de los que ya he hablado, etcétera, etcétera, pero me toca aguantarles cada vez que viene alguien como sociedad civil catalana decir todo lo que han dicho. En fin, corto, porque yo quería tener otro espíritu positivo, optimista, porque a pesar de estos que tengo detrás, creo que hay muchísimas razones para ser muy optimista, porque ellos, si les parece mejor que estos, que no es una falta de respeto tampoco, con todos los medios a su disposición, con toda la corrupción del Partido Popular o del Partido Socialista, con todo el avance del populismo, con todas las mejores condiciones, con todo el dinero del separatismo, con todos los medios de comunicación a su disposición, con todo el viento a favor, solo han conseguido un cuarenta y tantos por cien de apoyo y van a menos. Y yo creo que es algo de lo que nos tenemos que felicitar los demócratas, porque para mí ustedes son de todo menos demócratas. Hoy hay que recordar también dos hitos, porque aquí hay hitos de los que no son demócratas que tenemos que criticar fuertemente los demócratas cada día. Hoy mi compañero Carlos Carrizosa ha tenido que aguantar un escrache por su parte, porque ustedes no respetan los espacios públicos y no dejan, ese es su espíritu democrático, que los demás nos manifestemos libremente en nuestra Cataluña, que no es su Cataluña, es nuestra Cataluña también. Hoy también el señor Llarena ha tenido que aguantar cómo se le amenazaba, cómo se le señalaba pintando de amarillo sus CDR, esos que a usted le gusta tanto, su domicilio. El otro día tuvimos que aguantar como un director de TV3 que está reprobado, le hacía una entrevista a la líder de la oposición de Cataluña, Inés Arrimadas, que a mí me daría vergüenza, porque eso no es ni un director de un medio público, ni siquiera es un periodista, estaba haciendo opinión y atacando, repito, a la líder de la oposición en Cataluña. Pero digo, motivos para la esperanza, los comparto con usted, porque van a menos, porque ¿sabe lo bueno de la democracia, del imperio de la ley? Que la ley funciona, que cuando la ley se aplica y cuando estos o aquellos dejan de burlarse de las sentencias que reciben y de las citaciones que reciben, porque terminan en la cárcel por saltarse la ley, como cualquier otro español que se la salte, y esa es la igualdad que nosotros defendemos, pues se demuestra que, oye, la cárcel tiene cierto valor terapéutico, no, mejor no, ejemplarizante también en el resto, terapéutico desde luego para quienes se la saltan y quienes se toman el mundo por montera, y bueno, hay otros de estos que ahora tienen especial cuidado a la hora de hacer qué tipo de movimientos. Así que, optimistas, tristes por todo lo que pasó, porque se dio un golpe de Estado, se robó dinero público para hacer cosas que no deberían haber hecho, y bueno, pagarán. Esperemos que el PSOE nos aclare de una vez por todas algún día, no hay manera de que lo digan, si no están llegando a un acuerdo vergonzante y si no van a indultar a quienes les están apoyando para presidir este país. Esperemos encontrarnos con un PSOE que se parezca más al PSOE, por ejemplo, de la tribuna que editaba el otro día el señor Nicolás Redondo, que al PSOE de Pedro Sánchez, que, bueno, que es apoyado por Torra y compañía, parece que se está apodemizando y que parece que está mucho más al lado de los que tengo aquí detrás que de los que estamos aquí sentados, o de quien comparece hoy, es decir, de los constitucionalistas. Pero, bueno, parece que está preso de los votos y de los apoyos a la hora de poder mantenerse en el Gobierno. No quería olvidarme también, hoy había quien estaba esperando a que el señor Torra se manifestara respecto al ataque, por ejemplo, de Carrizosa o, por ejemplo, al ataque de Llarena. Yo le pido al señor Torra que no se manifieste, porque cada vez que lo hace lo único que pide es que aprieten más, los CDR, que tú aprietes más. Y a mí eso me avergüenza y espero que pague por amenazar de esa manera a los demócratas españoles y a los demócratas catalanes. ¿Qué más? Me pierdo. Claro, claro, es que son muchas cosas y tengo muy poco tiempo y no puedo señalar a todas partes, pero yo sí que quisiera volver a señalar la nula voluntad que uno detecta a veces en el bipartidismo antiguo para acabar con un problema como este. Porque al final, ¿saben quiénes tuvieron que quitar las pintadas del señor Llarena, de la calle? Tuvieron que ser dos afiliados de Ciudadanos. ¿No les da vergüenza, señores del Partido Popular que gobernaban entonces? ¿Quién va a quitar las pintadas de amarillo del lugar del señor Llarena? ¿Van a tener que volver a ser afiliados de Ciudadanos, señores del PSOE? ¿O el Estado, que parece que a veces no existe en algunos rincones de Cataluña, seguirá sin hacer nada? ¿Tendremos que ser nosotros, señores del PSOE? ¿Somos nosotros los que crispamos y no estos? ¿Cuando quitamos lazos amarillos, que en el fondo lo que señalan es a quienes no los portan, a quienes no están de acuerdo con ellos, a quienes queremos limpiar el espacio público para garantizar la neutralidad? Bueno, estas son otras cosas que yo me pregunto y que me preocupan especialmente. Y me he saltado todo lo que tenía escrito, pero sí que me gustaría coincidir con ustedes en dos cosas fundamentales. La ley, en este caso la aplicación del 155, coincidimos completamente de manera floja por parte del Partido Popular y el Partido Socialista, porque creemos que hay cosas que allí ahora mismo no se pueden aguantar. Entre ellas, por ejemplo, TV3, cuyo último ejemplo vergonzante es esa entrevista que le hizo el director reprobado por el Parlamento de Cataluña a la líder, repito, de la oposición, a la ganadora de las elecciones en Cataluña, porque ganamos nosotros. Y la importancia de aplicar la ley, la importancia de la democracia, aunque, señores de Podemos, haya algunos entre ustedes, como por ejemplo Colau, que repito, siempre se decanta y siempre cae por el mismo lado, el secesionista, que diga públicamente que la ley está bien si a uno le gusta. Si no le gusta, pues oye, uno se la salta. Y, por supuesto, es la señora Colau quien decidirá qué ley es buena y se debe respetar y cuál no. Y, repito, siempre poniéndose del lado secesionista. Pero, para terminar, porque me ha saltado todo el guión, simplemente preguntarle a usted que luego en su intervención me aclare varias cosas que me preocupan especialmente. ¿Qué papel desempeña él, el CDR, en Cataluña? ¿Cuál es, a su juicio, el papel que está desempeñando? Para mí es grave. No, no, no quiero que me lo explique usted, quiero que me lo explique él. Bueno, según, 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 si se salta en la ley, sí, a la cárcel, como yo si me salto la ley, o como Pepito si se salta la ley, o quién se cree usted que está por encima de mí. Hoy recuperaba yo una intervención del señor Junqueras diciendo es que me ha hecho mucha gracia porque a veces hablamos de supremacismo y solo sacamos a torra, pero yo veía hoy a su señor Junqueras diciendo los españoles son incapaces de estimar a la YEN. Claro, es que es alucinante, ¿no? Bueno, esto es racista. Esto es racista y esto es supremacismo. Y no es un preso político. En España, una democracia, no hay presos políticos. Hay un político preso que se saltó la ley y que robó dinero. Está en el último... Voy, acabo. CDR, ¿qué papel ocupa él? ¿Cuál es a su juicio el papel que profundice un poquito más en lo de TV3? ¿Considera que todavía a día de hoy hay algunas escuelas públicas o privadas? Privadas menos, porque ya sabemos que ellos, los dirigentes también del PSC o del 3% etcétera, etcétera, obligan a las escuelas públicas a funcionar de una manera, pero llevan a sus hijos a las escuelas privadas, ¿no? Para que estudien más inglés, alemán, etcétera, etcétera. ¿Cree usted, nos cuenta sobre el adoctrinamiento de los niños? Sí, el señor Montilla, por poner un ejemplo. Luego, ¿usted echó de menos algo más de dureza o algo especial en concreto en la aplicación del 155? Y, repito, usted ya ha ahondado y nos ha hecho un encargo. Y creo que hay que ser optimistas y hay que seguir trabajando y hay que conseguir lo que hay que conseguir, el Gobierno de la Generalitat y, a partir de ahí, empezar a normalizar la situación en Cataluña, a que se deje de tensionar, a que se empiece a hablar de sanidad, de educación, de ayudas a la dependencia, de modernización, de industrialización, de vivienda, porque es que todos estos no hacen nada, solamente hablan del monotema, del procés y de su forma de escapar a lo que, en el fondo, es el gran escándalo de estos últimos años en Cataluña, su corrupción. Así que, bueno, si usted lo considera interesante, respóndame a estas preguntas y, de nuevo, muchísimas gracias. Son ustedes un motivo más, nosotros, humildemente, creo que somos otro, para tener optimismo. Gracias. Gracias, señor acto. El Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!